Habitantes del Micromundo Ciliates Party Los protozoos ciliados, formados por una única célula, son unos voraces devoradores de bacterias. Cuando aparecen masas bacterianas en el entorno acuático en el que habitan, se crean concentraciones extraordinarias de estos diminutos organismos que eliminan las bacterias a una velocidad sorprendente. Este papel es fundamental para el mantenimiento de las condiciones del ecosistema, que de otra manera sería completamente colonizado por las bacterias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.